¿Qué responsabilidad tiene el Departamento de Gestión Ambiental de una empresa? ¿Qué responsabilidad tiene el Departamento de Gestión Ambiental de una empresa? ¿Qué responsabilidad tiene el Departamento de Gestión Ambiental de una empresa para darle a las empresas que no tienen experiencia en esto de gestión ambiental? ¿Qué responsabilidad tiene el Departamento de Gestión Ambiental de una empresa para asignarle responsabilidades y recursos? Y que esas personas empiecen a trabajar capacitándose para que puedan capacitar a los demás funcionarios. Don Pacífico, entonces, ¿cómo hace una empresa para informarle a la CAR que ya formó su Departamento de Gestión Ambiental? Bueno, pues uno puede bajar la información entrando a la página www.car.gov.co Allí baja un formulario que está ahí, lo dirigencia, lo firma y luego lo lleva para radicar en las instalaciones de la CAR. ¿Y qué pasa si no cumple con las obligaciones? Pues eso puede dar lugar a multas y sanciones. O sea que yo me puedo ver expuesta a un comparendo caprino.